Presión positiva continua en las vías respiratorias. La apnea obstructiva del sueño y el ronquido se presentan cuando los tejidos de la vía respiratoria superior, la lengua y la garganta se relajan durante el sueño. La relajación de estos tejidos y músculos ocasiona una obstrucción y vibración en la vía respiratoria, haciendo que la respiración sea difícil y ruidosa. A esto se le llama roncar. Tarde o temprano, los tejidos de la vía respiratoria se colapsan, ocasionando una pausa en la respiración o apnea. Por consecuencia, la persona debe esforzarse más por respirar y se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo cual indica al cerebro que debe despertar, interrumpiendo así el sueño. Este ciclo se repite muchas veces durante el sueño, ocasionando que la persona despierte somnolenta por la mañana, posiblemente con un dolor de cabeza matutino, debido a una pobre oxigenación cerebral durante el sueño. Para tratar la apnea obstructiva del sueño, su médico puede sugerir un dispositivo de presión de aire, conocido como presión positiva continua en las vías respiratorias o CPAP, por sus siglas en inglés. El CPAP es el tratamiento más efectivo para la apnea obstructiva del sueño. Este tratamiento involucra el uso de una máscara sobre la nariz y, en ocasiones, sobre la nariz y boca. La máscara está conectada a un generador de flujo por medio de dos metros de tubo corrugado. El generador de flujo crea una presión de aire predeterminada que evita que los tejidos de la vía respiratoria se colapsen. La vía respiratoria abierta evita que la persona ronque y que su sueño se interrumpa. El dispositivo CPAP no respira por usted, sino que mantiene abierta su vía respiratoria para que usted pueda respirar. Es importante mencionar que el CPAP utiliza el aire normal de la habitación y no suministra oxígeno. En ocasiones, se usa oxígeno, además de CPAP, en personas con niveles pobres de oxígeno, incluso después de que se ha tratado la apnea obstructiva del sueño. Recuerde, CPAP es un tratamiento para los ronquidos y para la apnea constructiva del sueño. No es una cura. Deberá utilizarlo toda la noche, cada noche, para obtener los beneficios de este tratamiento. Síntomas de su diagnóstico. La apnea constructiva del sueño se observa más comúnmente en las personas con sobrepeso. Los síntomas incluyen ronquidos fuertes, pausas audibles de la respiración, las cuales usualmente son escuchadas por el compañero de cama de la persona, somnolencia diurna, movimiento agitado en la cama, dolores de cabeza matutinos, boca seca por la mañana y dar bocanadas para tratar de tomar aire durante la noche. El ronquido fuerte y la somnolencia durante el día son las quejas más comunes debido a que la persona que duerme con usted es afectada por sus ronquidos y usted probablemente no funciona al nivel que está acostumbrado a consecuencia de tener sueño durante el día. La apnea obstructiva del sueño también puede ocasionar problemas de memoria, además de dificultad para concentrarse y pensar. La ansiedad y la depresión son síntomas frecuentes al igual que la irritabilidad y el comportamiento agresivo. Ciertas enfermedades también pueden asociarse con la apnea obstructiva del sueño, tales como ataque cardíaco, derrame cerebral, alta presión arterial, disfusión o falta de deseo sexual. Existe un incremento sustancial en el riesgo de que ocurra un accidente en el trabajo o mientras conduce un automóvil. Sugerencias para el uso de CPAP Puesto que usted no estará acostumbrado a usar una máscara para dormir antes de su primera noche con la terapia CPAP, no se sienta frustrado si solo usa el CPAP durante un tiempo limitado en las dos primeras semanas. Si su máscara le causa molestia o no le queda bien, hable con su médico acerca de un sistema diferente de interfase de máscara. Existen en el mercado distintos sistemas de interfase, algunos de los cuales cubren la nariz por completo, otros cubren la nariz y la boca para quienes respiran por la boca y otros no cubren ni la nariz ni la boca, sino que se usan por la parte externa de los pasajes nasales. Con frecuencia, se requiere un humidificador en línea para aliviar la resequedad nasal y bucal. Si usted despierta sintiendo la boca o nariz seca o si su interfase de máscara termina en la cama o en el piso, probablemente esté sufriendo a causa de la resequedad del aire que entra a su nariz y vía respiratoria superior. Los humidificadores, especialmente los calientes, suministran humedad a los tejidos de la nariz y el paladar blando, haciendo más cómodo el uso del dispositivo CPAP. Si usted padece alergias o su nariz no funciona bien, como es el caso con un tabique desviado, contacte a su médico para discutir el uso de esteroides nasales, solución salina de aplicación nasal y posiblemente una cirugía correctiva en la nariz. La terapia CPAP requiere de un pasaje nasal despejado y no funciona bien sin este. ¿Qué hacer? Una vez que se le diagnostique apnea obstructiva del sueño, el primer paso es usar el dispositivo CPAP en casa durante uno o dos meses. La mayoría de las aseguradoras cubren este costo y usualmente requieren una prueba de uno a dos meses antes de comprar el dispositivo. Manténgase en contacto con su médico acerca de su uso del dispositivo CPAP. Discuta todos los problemas y beneficios del uso de esta terapia. Busque un grupo de apoyo dedicado al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, tal como los grupos AWAKE, traducido, alerta, saludable y manteniendo la energía. Use el dispositivo CPAP todas las noches durante un mínimo de seis horas antes de decidir buscar otras opciones. No verá los beneficios con menos de seis horas de uso todas las noches. Debe utilizar el dispositivo CPAP en todo momento. Si usted viaja, los dispositivos ahora vienen con un estuche portátil y son dispositivos médicos aprobados por la Administración Federal de la Aviación. Llame al número médico de la aerolínea para determinar si requieren una carta de necesidad médica. ¿Qué no hacer? No debe seguir usando su sistema de máscara si desarrolla llagas en la cara o si la máscara no le ajusta bien. Puntos a recordar. Seleccione el dispositivo CPAP y sistema de máscara que satisfaga sus necesidades y le ofrezca las mejores posibilidades de éxito. Existen muchos dispositivos CPAP y sistemas de máscara debido a que existen narices de muchas formas. Aunque la terapia CPAP es la mejor opción de tratamiento, existen muchas otras opciones también. Trate de bajar de peso, deje de fumar y duerma de lado. Cada dos años, o si baja o sube de peso, es necesario realizar un estudio del sueño para asegurar que su nivel de presión CPAP es el adecuado. Siga las recomendaciones de su tratamiento de su médico. Lo que hemos aprendido. La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los tejidos de la garganta y las vías respiratorias se colapsan. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. El tratamiento más efectivo de la apnea obstructiva del sueño es la cirugía para corregir un tabique desviado. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. La apnea obstructiva del sueño se observa más comúnmente en personas con sobrepeso. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. En el caso de explicación, no muy difícil. En el caso de explicación, nocentury las vías respiratorias, Gracias por ver el video